El grupo de motociclistas Tecate Rocky Road llevó a cabo el pasado sábado el arranque de su jornada gratuita de vacunación a perros mayores de 3 meses en contra de la rabia y garrapatas, esto con la única finalidad de contribuir un poco con la sociedad. Así lo señaló Filiberto Rojas, presidente del club Rocky Road Tecate. Son 500 vacunas antirrábicas y control de garrapata, aquí César nos está haciendo el favor de atendernos aquí en su local y esto pues como puedes darte cuenta es iniciativa de este grupo de bikers que nos dijo Javier que éramos rebeldes pero con causa. Los ciudadanos expresaron que esta campaña es de amplio beneficio para ellos ya que no siempre se cuenta con el tiempo o dinero para vacunar a los canes. Pues me parece muy bien ya que muchas personas no tienen los recursos para traer a sus perros aquí a vacunar. La verdad me parece muy bien porque hay muchos animales principalmente que necesitan sus vacunas y personas que como económicamente pues dinero para seguir poniéndoselas a cada uno de ellos. A pesar de la apariencia temeraria de estos hombres, la conciencia social y la filantropía es un común denominador de entre los integrantes. En este sentido, Filiberto Rojas mencionó que se aplicarán un total de 500 vacunas en esta campaña. Estamos esperando aproximadamente 250 canes, llevamos 70 en una hora de trabajo. Para California Medios, con edición de Abril Zerratos, Javier Cruz.